Claro, súper gratis porque no eres consciente de que las estás pagando, pues fíjate si son gratis, que como no eres consciente... Hoy me crucé con un vídeo del youtuber 8, 8-8, que hablaba del dinero y cómo ahorraba con su hermano para no volver a casa. Es tremendo la tibieza con la que nombran a Hacienda, si quieres lo paso a un moderador. Venga, tiene buena pinta, Manu, pásalo y reaccionamos, que tiene buena pinta. Vamos a ver qué dice. Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os vengo... Yo de Marquilocuras solo sé que pega puñetazos a las paredes y que juega Fortnite. Ya está. ¿Sabe decir que a lo mejor era antes así o ahora no? No lo sé. Se viralizó un TikTok a la cuenta, bla, bla, bla. Bueno, hablando un poco... TikTok, ¿cómo se viralizó? Es de tomar la libertad de opinar y decirme consejos, entender el por qué lo hago y cuál es mi situación actual. Importante, importante. Carlos, buenas noches como estas. Poder, estamos... Hoy me puedo pasar un rato. Esto es un bucle. Estamos haciendo una reacción de una reacción de un vídeo. Dios mío. Pues, Guardi, todo bien. Estamos aquí reaccionando a la reacción de un vídeo. Así que, nada, espero que lo entendáis. Hola, Marquil. He estado viendo el TikTok del tema del dinero. ¿Estás mejor de dinero? Vale, trabajarlo mejor. Entonces, este es el TikTok. Marquil y su problema económico. Ah, coño, vale. Pero hay un TikTok de tu problema económico porque en algún punto él, pues, lo diría. Está muy bien porque, muy sincero cuando hace este vídeo, otra persona lo hubiese hecho de otra forma o disimulando ciertas cosas y tal. No diciendo algo que te hace quedar tan mal, ¿sabes? Y lo dice. Y, joder, está de puta. Hostia, tío. Ocho parece que está en una nave espacial, ¿eh? Qué guapo el setup. Es bastante eso. ¿Cómo me he quedado sin dinero? Lo voy a contar tal y como fue. Yo cuando empecé a ganar dinero de esto, ganaba... Voy a decir cifras. Me da igual. Queremos y queremos. Cuando empecé a ganar dinero, siete, con el Minecraft, estuve ganando dos mil, tres mil y pico. Eso fue al principio. Yo, uno de mis defectos, ¿vale? Es que nunca le he dado importancia al dinero. Cuando el dinero tiene importancia. O sea, dinero es importante, pero... Parece un poco el... Parece... Se parece al setup de Víctor. No sé por qué esta habitación. Como empecé a ganar 18 años, ganaban todos mis padres. Pues yo no le di la importancia. Que es muy importante esto, ¿eh? O sea, con 18 ya es cuando empiezas a ganar dos mil, tres mil. Que no estás ganando dos mil, tres mil. Que te ingresen como autónomo o como empresa. Dos mil, tres mil no son dos mil, tres mil como cuando trabajas para alguien. Cuando tú trabajas en una empresa, te ponen el sueldo y ese sueldo que tú vas a recibir y que te va a llegar, ¿verdad? Como autónomo. Si miras el bruto, 8, verás que en realidad produces lo otro. Lo que pasa es que nunca lo ingresas. Igual que te ocurre de autónomo. Lo que pasa es que de autónomo lo ves. O si te montas una empresa, no funciona igual. Generaba dos mil, tres mil, pero no son dos mil, tres mil. Ahí hay que descontar. Iba y impuesto. Te llega una cifra alta, pero no es real. En plan, a lo mejor, se puede estar llevando dos mil. Y esa cifra real está más cerca de los mil, ¿sabes? Que otra cosa. O sea, yo pues me venía dinero y yo, pues mira, me compro esto, me compro otro. Ahora ahorro esto porque se lo tengo que pagar a Hacienda. Hacienda. Así, todo perfecto. ¿Qué pasa? Que cuando vino el Fortnite, ahí a mí se me lió. Cuando vino el Fortnite, pasé de ganar dos mil en mes a ganar ocho mil, diez mil. Claro. Luego gano un torneo que me invitan de Fortnite, treinta mil euros. Luego gano mil euros. Luego el código creador gané dos mil euros. Con el código creador, cuando sale el código creador, la gente que se dedicaba a Fortnite se llevó de pasta. O sea, la gente que tenía su comunidad de Fortnite, Fortnite, a mí aún me debe dinero, dinero, dinero. Me llovía dinero. O sea, no era de todo. Que luego había que pagar. Reclama. ¿Qué hacía yo, chavales? Yo me gastaba dinero. Lo mejor es no bregar con Hacienda. Igual Fortnite. Con Hacienda. Se me juntó tanto dinero que, obviamente, tened en cuenta de que esto hay que declararlo, ¿no? Obviamente, que pensad que si se gana mucho dinero, también luego tienes que pagar la mitad. Bueno, no es 100% la mitad, pero para que lo entendamos, sí. Con cifras altas, tú lo sientes. Pensad que todos los meses, ocho, diezk, más luego los torneos de Fortnite, más luego el código creador. Es que pensarlo es una salvajada. O sea, que tú ganes doscientos y te... Y... O sea, que tú ganes doscientos, que me cago en Dios y que te quiten c... Es de verdad, un momento, un momento. Es que hay veces que, no sé, que se me conectan cuatro o cinco neuronas juntas. Pero es que estamos hablando de esclavitud. O sea, es que estamos hablando de esclavitud. Que te quitan cien, tío. Que con cien... Mira, el car club y todo esto que yo estoy montando, lo montas más o menos, lo montas con cien. Y te lo quitan y... ¿Y pa' qué? Pa' nada, ¿sabes? Y en otro sitio no te lo quitan y acabas produciendo más y, proporcionalmente, acabarás pagando muchísimo más de eso. Porque has crecido un montón. Si yo soy un mindundi, pero imaginaros que yo escalo eso. Seguimos escalando racks, las cripto, no sé qué. Y de repente llegas y eres un tío, pero uno de verdad. Que estás cercano al bilio. Y vives aquí en Andorra. Cercano al bilio. O sea, tienes el poder... Es que no se necesita quitar tanto, porque tú ya tienes el poder de crear. ¿Qué necesita la sociedad? Necesita casas. Tú inviertes en crear casas. Necesitas servicios. Inviertes en esos servicios. Indirectamente te quitan lo justo para que haya la educación y la sanidad y tal, que parece que es lo que demanda todo el mundo. Y la seguridad. Y lo tienes. Andorra funciona quitando súper poco. Luego, por acá, Marca. No sé cuánto tenía el banco. Después de pagar Hacienda. Después de pagar... Esto cuesta entender al principio. Me pasaba a mí a mi hermano. Tienes un dinero en tu cuenta bancaria y cuesta entender que tienes que pagar mucho dinero del que tú tienes en tu cuenta bancaria. ¿Sabes? Cuesta entenderlo. Cuando yo que sé... Porque tú eres recaudador. Al final esto... Hoy va la escena. Al final lo que ocurre es que tú te conviertes en recaudador de Hacienda. Tú cobras. Tú cobras ese impuesto que luego le tienes que ingresar. Y claro, esto jode. Porque la mayoría de la gente vive muy happy flower pensando que no pagas nada. Claro, es que... Hostia, acabo de darme cuenta de algo. Ahora vuelvo a cambiar la escena, ¿eh? No os preocupéis. Acabo de darme cuenta de algo. Claro. Cuando tú trabajas, como no eres consciente de todo lo que pagas, tú piensas... Bueno, como no pago nada. Como pago súper poco. Porque no soy consciente de lo que estoy pagando. ¡Qué guapo! Tengo carreteras de mierda con baches, pero son gratis. Médicos que me atienden en seis horas en urgencias, pero es gratis. Y no sé qué más pargueladas que son gratis. Claro, súper gratis porque no eres consciente de que las estás pagando. Pues fíjate si son gratis. Que como no eres consciente, piensas que no pagas nada por ello. Pero sí que lo pagas. Hemos trabajado muchísimos años, pero pues yo que sé, pues de cocinero, de vigilante, de taxista, de lo que sea, ¿no? Tú claro, es como te ingresan tu dinero y ya está, ya es tuyo. En plan, cuando una empresa te contrata y se te van a pagar mil euros, por ejemplo, no están pagando ellos mil euros por ti, ¿sabes? Están pagando, no sé cuánto será, pero yo que sé, ponte mil quinientos, mil seiscientos por ti. A ti te llegan mil, pero te están pagando más de lo que tú recibes. Pero porque ese dinero, pues es, pues yo que sé, impuestos, seguridad social y todo, ¿verdad? Pero claro, a ti pues entre comillas eso te da igual porque dices, yo que sé, ¿cuánto cobro yo? Mil cien, perfecto. Y lo que te llega a tu cuenta es lo que tú tienes, es tuyo, ¿sabes? Y solo vas a descontar, pues para vivir, ¿no? Pues la casa, la comida, lo que sea. Pero claro, aquí es diferente. Cuando empiezas a ganar dinero de esta forma y empezamos como autónomos y con el tiempo, si te montas una empresa, te llega mucho dinero, pero tú ahora eres la empresa. Tú eres ahora el de IRPF, el de la seguridad. Eres el recaudador, lo que estaba diciendo, efectivamente. Social, el del IVA. Llega mucho dinero a tu cuenta. Yo tengo dos cuentas, la cuenta de mi empresa y mi cuenta personal. Te llega mucho dinero a esa cuenta, pero ese tanto que te llega... Hacienda es una estafa piramidal, 8 paga impuesto de lo que le dan los que ya han pagado impuestos y así sucesivamente. Tal cual. Negocio redondo. El gano es tuyo. Mío, ¿no? Ya lo ha ganado, está en mi cuenta bancaria. No, la mitad de... Está ahí, pero solo va a estar un año. Después del año desaparece. Cuidado, que tenéis muchísimo cuidado con eso. Dije, 150.000 euros en el banco. ¿Qué hago? ¿Qué hago con este dinero? Pues otro mensaje, yo no me lo gastaba en fiesta ni nada porque es que no salía. Solo hacía streams y ya está. Me compró un Mustang. Un chaval de 22 años, 150.000 euros en el banco. ¿Qué hace? Oye, nada, me gusta el vídeo porque es muy sincero, ¿sabes? Lo tiene perfectamente. Te pone en su lugar, dice, tienes 18, 19, 20 años, ¿no? Desde los 18 te estás llevando... Si no tienes ese... Mirad, esto nosotros lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Si tú no tienes conocimiento financiero, te pasa eso. O sea, al final te dices, hostia, te ves con mucha pasta por algo que se te ha dado bien o has tenido suerte o tal o no eres un puto crack. Tan malo es no tenerlo cuando no tienes dinero porque a lo mejor te cuesta generarlo como no tener ese conocimiento financiero cuando te llega mucho. ¿Por qué? Pues porque haces lo mismo. No lo optimizas, no lo utilizas todo lo bien. Y yo, hombre, claro que le entiendo. Si con 22 años tienes todo ese pastizal y no tienes muchos gastos y no sabes qué hacer, pues se compra lo que quiere. Perdón por mandar repetido el mensaje, pero pongo los cheers y no se envía. Hablando con creyentes, iglesia cristiana, si les preguntas por el diezmo, entienden que se da voluntariamente pero que no puedes hacerlo obligatorio a todos los integrantes de la iglesia. Pero en el tema impuestos no lo ven, cheer. Sí, es verdad. Habría que pasar el tiempo, 5.000, 6.000, 8.000, 10.000. Es que debería ser voluntario. Igual que es voluntario que vosotros me compréis a mí un servicio, a una startup que os guste o lo que sea. Es que tiene que ser voluntario. Si yo creo que lo que voy a pagar vale lo que recibo, lo pago a gusto. Si es que no hay que obligar a la gente a nada. La gente sola toma sus decisiones. Pero qué casualidad, qué casualidad que en estas cosas hay que obligar. Puedes entenderlo. Tienes 18, todavía te cuesta. Si se obliga es porque el servicio no es bueno. Eso está claro. Vas a ponerte un preservativo porque aún estás aprendiendo que tienes que apretar la punta y tirar para atrás. Y te encuentras con 150.000 en el banco, que seguramente no eran de él. El tema es que cuando les digo eso, él les peta la cabeza. Ya, porque se produce disonancia cognitiva. 150.000 todavía no son. 150.000 limpios tuyos. Si estás hablando de que has generado ese dinero, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que tienes ese dinero? Yo que sé, tengo el código, gané torneos, y en tres meses me pongo en 150.000 en mi cuenta. No son 150.000 en tu cuenta. Serán 80.000 en tu cuenta. A lo mejor, 90.000 en tu cuenta de verdad. Aunque tú veas 150.000. Nosotros sí que nos fuimos con 18 años de casa. Nos fuimos también muy temprano. Entonces desde el principio sí que el dinero para nosotros era muy diferente. No sé si a nosotros, si no hubiésemos hecho conocidos con 18 años, si no hubiese pasado lo mismo. Yo creo que no. Me hubiésemos conocido yo con 27, creo, y mi hermano con 16. Habíamos estado ya 9, 10 años trabajando. Entonces, cuando pasó de YouTube, y empezamos a generar 20 euros al mes, o 5 euros, muy buenos, 5 euros, la verdad, que no podías cobrarlos, porque hasta que no llegases a 50, creo que... Da mucha alegría cuando ganas el primer euro, ¿no? De... Con... Con YouTube. Es curioso. No sé. Es como, joder, qué guay. Ahí está. Se produce solo. Solo los cojones. Hay que crear horas y horas y horas de buen contenido. O algo así antes. Que hasta que no llegases, las networks no te lo pagaban en la época. Pero es una ilusión. Decía, hostia, a mí hay 10 eurillos ahí. Solo tengo que hacer esto 6 meses más y ya que no tenías que declarar. Porque son 50. En principio sí que hay que declararlo, pero ya, en España se hace la vista. Pero yo que sé, para nosotros fue muy diferente. Ya de que salimos de casa y trabajamos y tal, sientes cada euro lo que vale, ¿sabes? Para nosotros era como el dinero era muy importante, cada euro que entraba. Sabíamos lo que le costaba ganarlo, el valor que tenía. No gastábamos nada, porque en plan, no vamos a volver nunca para atrás, a nuestra casa. Claro. Tal cual. Yo hacía ese cálculo de, oye, si compro esto, ¿cuánto tiempo me dura? Y, o sea, pero de verdad. Y lo medía. Y luego, o sea, llegaba a lo mejor de, me falta, ¿sabes? De qué compañero me ha quitado. I am Drene. Muchísimas gracias por unirte con esa sub. Triebos de comer arroz o pasta, pues para intentar engañar ahí un poco el paladar, pues compraba tomate no, porque sale caro, pero queso rallado, por ejemplo, ¿sabes? Porque íbamos al día o al Lidl o a Mercadona, pasa que Mercadona ya es para ricos. Era más el Lidl y el día. Y era como a la pasta echarle un poquito de queso, ¿vale? No te pase, porque tiene que durar X comidas o mantequilla. Era como, vale, pues hoy con mantequilla la pasta o el arroz o con queso, para que te durase más, ¿sabes? Y a lo mejor por 10, 15 euros al mes podía hacer que comiésemos los dos, comiendo, pues siempre lo mismo, obviamente. Pero podía conseguirlo. Y el resto, ahorrarlo, todo ese dinero. Podría todo eso ahorrarlo, porque si después nos despedían, si después pasaba algo, pues coño, tenemos dinero para aguantar, no volver a hacer un compadre, porque nunca fue una opción. Y, pues en ese tiempo, pues tardó trabajo. Pero claro, pasas por todo eso, y cuando empiezas a ganar dinero, 5, 10, 15 o 100 euros, 200 euros en YouTube, es que para nosotros era impensable hacer nada con el dinero de comprarnos zapatos, es decir, es impensable. Y a día de hoy, yo tengo a día de hoy eso. Pero aún se me ha quedado, en plan, oye, pues no me voy a comprar Coca-Cola de 2 litros, porque cuesta tanto, si me compro de latas, cuesta más, pero es como automático, se ve ya de tantos años que tuve que hacerlo, ¿no? Es como... Cálculo, claro. Cuesta en latas, y aunque cueste 7 euros el pack entero, pero como me tardo tanto en beberlas, barato y encima tengo gas cuando bebo Coca-Cola, como que aún lo sigo manteniendo. Para nosotros no lo hizo irte de casa con 18 años, nunca metimos la falta. O sea, la gente inteligente me puede decir mil millones de cosas mejor que lo que yo hice. ¿Qué hice yo? ¡Oh, oh, oh! ¡Un muta! ¡Mira cómo suena mi muta, nena! ¡Gong, gong! Oye, es sincero, es que no hay mucha gente es así. Luego yo sigo ganando dinero. Y también es un error. A mí, Marky, Marky Locura es un tío que siempre me... No sé por qué me cae bien. Pienso que habrá gente que le parezca un gilipollas o tal, pero a mí personalmente me cae... Solo escucharle que te has llevado 150 mil hasta de puta madre. Y el tercio es para un coche y yo no me lo gastaba. ¿En qué me gastaba el dinero? Comer fuera, ropa, un viaje, tal. ¿Qué me podía gastar en 2.000 euros máximo? Estamos hablando de que gano 8.000. 8.000 y 10.000. Es imposible gastarte 8.000 euros al mes. Mira esto. También es muy normal que pase esto. Pero lo mismo de antes. Para mí me daba mucha ansiedad, me dan palpitaciones. Porque como te puedes llevar 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 este mes, el mes que viene y el otro. Pero el quinto y el sexto y el año que viene, ¿sabes? Si tu nivel de vida ya son 2.000 o 3.000, cuando empiezas a bajar el dinero estás muy jodido, ¿sabes? Estás acostumbrado a ese nivel de vida. Yo el nivel de vida que tengo a día de hoy podría trabajar de cocinero y puedo ser. No cambia nada mi vida. Para mí todo el resto que gano... Esa es la clave, ¿eh? Pues para el banco. Que para nosotros era lo importante nuestra fantasía sexual. Mira mi hermano. Ir al supermercado. Era esta, ¿eh? No era grandes coches ni mansiones ni piscinas. Era ir al supermercado y no mirar el precio del supermercado. Pero ir al día o al Lidl que era como el sitio que íbamos. Era no tener que sacar la puta calculadora. Yo eso es una cosa que he dejado de hacer y me siento como súper rico. ¿Sabes? No mirar el precio de absolutamente todo de decirle a Andrea de oye, eso... A ver, ¿y esta marca? ¿O la otra? Qué... Hostia, tío. Me siento identificado, ¿eh? Con... Con 8. Yo me he empezado a sentir rico cuando dejé de mirar el precio de las cosas en el supermercado y no fue hace mucho, ¿eh? Siempre aquí va al supermercado para calcular todo, ¿sabes? Es verdad, ¿eh? Te lo juro. Pero muchos años estábamos hablando, fantaseábamos. ¿Te imaginas un día comprar y no tener que mirar los precios del Lidl del día, de Mercadona, va? Como si fuese puto rico, ¿vale? No de coches ni de casas. Continuamos por aquí. Y me encontré con un dinero considerable. Creo que llegué a 100k o a 130.000, no me acuerdo. Bueno, y lo de Andorra, yo no me lo planteé en ningún momento, sino en aquel momento y yo lo llego a saber. Me voy a ir a Andorra, hermano. Instant. Fíjate que no se fue por desconocimiento, tío. Es que... También hay que entender, family, que muchas veces nosotros es como ¡Uh, qué obvio, tal, no sé qué! Pero daros cuenta que alguien como Marky pues era un tío que, claro, que ha ganado mucha pasta, pero que la ha ganado porque estaba haciendo lo que le molaba y, bueno, pues ahí estaba y era bueno, se esforzaba y tal. Pero se le ve que es una persona que se preocupaba absolutamente cero, pero cero por el dinero. Entonces, si te preocupas cero por el dinero, aunque ganes mucho, pues pasan estas cosas que yo sé que hay gente que dice ¡Hostia, es que no me lo puedo entender! No lo puedo entender, o sea, yo desde el minuto uno me había ido a Andorra. Carlos, ¿tú por qué tienes el conocimiento? ¿Cómo lo valora ahora? Me gusta cómo lo valora ahora. A lo mejor un poco tarde, pero cómo lo valora ahora. También ha pasado por mucho, ¿verdad? Y más, él no sé si tiene contacto con alguien de Andorra, pero si tiene contacto con alguien de Andorra y dirá, ¡Hostia, ¿cuánto pagabas tú? Ah, vale, vale, pues aquí pagas tanto. Vaya. Como si me voy solo, o sea, no quiero. Cuando salía de Andorra, para mí y para mi hermano. Lo apadrinamos a Marky para que se recupere de esas taxes abusivas. El tema estaba Willy y Vegetta, me acuerdo, ¿no? Pero claro, creo que fue justo en ese año o poco después, tanto su canal como mi canal, los dos estallan, ¿sabes? Y empezaba a haber muchísimas visitas. Él no trabajaba con marcas porque pues nunca quería trabajar con marcas. Para él fue como llegar a cierta cifra que tiene, es como más que suficiente. Y entonces se aborda tener que escuchar a nadie, ¿sabes? Y para mí pues me era diferente. En plan, oye, mía, están estas marcas, hay tanta pasta. Y yo, dale, habla aquí de su hermano, ¿no? De Triline. Mentalidad diferente, ¿verdad? Mismo concepto los dos, pero diferente. Para mí era, creo que fue un por cambio diferente a mi hermano como yo, ¿no? Y llegó la primera vez a pagar impuestos a ese nivel. Fua. Y yo empecé a calcular, ¿verdad? Empecé a calcular los kilos de arroz. No, no, no me sobra el dinero. Aguanta, aguanta, que no se ha terminado la historia. No. Seguí ahorrando dinero a lo que yo cogí y dije, bueno, me acompaño. Y ahí, pues... Es que era su error, amigo, en España. Me gusta en España. O sea, se ve arrepentimiento. Mirad, mirad. El dinero, aguanta, aguanta, que no se ha terminado la historia. No. Seguí ahorrando dinero a lo que yo cogí y dije, bueno, me acompaño. Y ahí, pues... En España. Hostia puta.